Hola chicos y chicas, bueno ya están por aquí hoy para traernos un haul, ¿de acuerdo? Lo vamos a dividir en cuatro secciones y vamos a empezar con la primera. La primera la verdad es que he decidido llamarla un poco de todo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no sé dónde meterlo si de un lado o el otro y bueno, ya me entendéis. Entonces para comenzar os quería hablar de la crema de peinado del bálsamo, ¿de acuerdo? Si ya podéis ver. ¿Por qué compré esta crema? Mi hermana tiene el pelo muy rizado y yo también. Entonces queríamos intentar a ver si con esto podíamos evitar estar tanto tiempo con la plancha. O sea, casi siempre estamos todos los días con ella. Entonces me encanta, ¿de acuerdo? O sea, me la aplico después de ducharme cuando tengo el pelo seco. Y me encanta evitar estar todo el rato planchándome el pelo. Yo incluso al día siguiente de haberla aplicado, la puedo, o sea, me la echo simplemente y se me alisa el pelo por completo. Es perfecta. ¿Su precio? Creo que juraría que fueron 4.95 si no fueron 5 euros justitos. La compré en el Carrefour pero creo que la podéis encontrar en grandes superficies. Después, llamarme, no sé cómo me pueda yo llamar. Llevaba mucho tiempo que andaba a probar pero nunca me había atrevido a comprarla porque siempre me he comprado otras cosas. Y es la leche limpiadora de Depilus. ¿De acuerdo? Vienen, creo que, ¿cuánto era? 150 mililitros. Y bueno, me encanta, ¿de acuerdo? O sea, la verdad es que nunca la había probado ni nadie me había dejado. Y me encanta, o sea, me la he comprado al principio de mes y me la he dicho como va. O sea, me encanta. Su precio fue 1 euro. Me deja la piel muy bien, o sea, muy suave. Aunque después de ella me aplico el tónico y otra crema para hidratar a tope. Está genial. Y bueno, después, soy maricolóñas. Y la verdad es que este mes no sabía cuál comprarme. No quería gastarme mucho dinero porque con el tema del color y tal, la lorosa me iba enseguida. Y me iba muy mal, una colonia, a lo mejor me había costado 35 euros que se me fuera en 10 minutos por esta de la piscina. Entonces, ¿a qué he optado? Yo no sé cómo colocar si tengo que estar me agachando. A comprarme una de pago, ¿de acuerdo? Que venden en el ahorro más por 10 euros. Es esta. Es la número 30, o sea, es la copia de la... De esta, ¿cómo se llama? ¿Halloween? Podría ser, podría ser Halloween, creo. Y bueno, huele... No sé si era igual o no, porque nunca he utilizado Halloween. Huele a rosas. Completamente. Y bueno, me encanta. O sea, es un fresco muy juvenil, muy... Muy para mí, que no para quieta. Me encanta, o sea... Me mola. Me mola mucho. Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo. Bueno, ya sí vamos con el segundo. Ya habéis visto que ya he conseguido regular todo esto. Me vamos con el segundo. Es todo maquillaje. Este mes, la verdad es que... Decíos que hay todos los meses que me compro cosas, pero creo que este mes... Seguro que había algo que se me olvidaba, pero la verdad es que me he comprado un montón de cositas. Vamos a ver, comenzando con una de mis nuevas adquisiciones, ¿de acuerdo? Nunca había comprado nada de maquillaje respectivo en esta tienda, que es la de Primar, ¿de acuerdo? Compré esta paletita. No había comprado nada en Primar de maquillaje, ¿de acuerdo? Esta era la paletita. Es un estampado a flores. Había también de uña, uno entero de uña, con lacar de uña, con pintalabios, sombras súper brillantes. Y después, a los días vuelvo a tras ir a Primar para cambiar una camiseta y me encuentro una paleta enorme que yo no había visto por el mismo precio. Bueno, su precio 2,50 y sus habitantes, ¿de acuerdo? Son colores muy primaverales, ¿de acuerdo? No sé si ahora para la época vienen los usables mucho. Seguro que este verde sí, ya entendéis por qué, seguro que estos también, pero los del medio no lo sé. Me gustan mucho como pigmentan, ¿de acuerdo? Igual que antes, llevan años en el mercado y yo nunca me los había comprado. Son los polos matificadores de ese, ¿de acuerdo? No lo quiero ponerlo boca abajo porque se me abre. La verdad, me costó 2 euros, ¿de acuerdo? A ver, todo esto es una historia larga. Cogí una promoción, ¿de acuerdo, chicas? Y ahora estaba casi todo al 50% más o menos y si compras estas cosas te regalaban una. Yo pensaba que era, me cogía 3 productos y esos 3 productos me regalaban uno, pero no era. Te coges 3 y yo ahora te doy otro. O sea, al final me llevé 4 productos. Esta me costó, pues eso, 2,50, ¿de acuerdo? Me encanta como, o sea, desde que los uso, a los días atrás se ha hecho mucho calor aquí en Cienpozueros. Me lo he echado, me he echado después encima los polvos porque en verdad no uso base de maquillaje. Y os lo juro, o sea, es que no se me vea ni un brillito, ni sudaba, ni nada. O sea, hasta mi chico dice, uy, cariño, ¿qué piel más profe tienes hoy? Yo ya, mi amor, o sea, me encantaron. Me encantan, o sea, pienso que me lo traje a coger. Después, me compré esta laca de uñas en tono nude, ¿de acuerdo? Es como un café clarito total. Es de la Maki, la Colors I Go. Es el número 70, nude height creo que es. Y bueno, la verdad es que aún no la he probado, pero la probé con mi hermana en sus uñas. Y me gustaba mucho el tono que ama. Además es muy parecido al de nuestra piel. Y ya sabemos que en invierno se ve mucho el tema de los nude, los dedos. Y la verdad es que nunca había tenido uno. Tenía uno pecado con brillos. Y otro marrón, pero es muy oscuro. Entonces este, o sea, este es el campeón, el de los campeones. Me encanta. Me encantan además el color que dejan y cuánto dura. Después. Tengo 50 mil y una. Y la verdad es que tengo que seguir haciendo me mezclas para dar con mi color. Tengo, aunque aquí con la cama pesca y tengo la piel muy clara, tengo un tono un poco raro porque no es ni muy oscuro ni muy claro. Es un tono intermedio. Y hay muchas veces que no los encuentro. Y quería uno de larga duración. Y la chica me dijo, pues que lo único que tenía era de ese. Por eso fue el último producto que me compré. Es el de 16 horas, ¿de acuerdo? Esta vez me le cogí más oscuro por el tema de que estoy morena, aunque no lo parezca. Y es el tono... ¿Eres el tono? Ah, es el tono 30. Normalmente en invierno tengo que utilizar el Benji o Bengao, como se diga. Y ahora es el 30. O sea, me gusta mucho. La verdad, nunca lo he cronometrado, ni mucho menos, pero la verdad es que me dura un montón. Y es un tono muy parecido al de mi piel, por no decir el mismo. O sea, creo que ya lo he encontrado y soy feliz teniéndole. Porque encontré el mío en la marca MAC. No sé en qué marca fue, fue una de estas conocidas. Pero no me gustaba el resultado que me dan. Soy... Llamarme rara, pero normalmente los productos de las grandes superficies, tipo sobre todo MAC, me dan mucha alergia. No sé por qué me dan relaciones alérgicas con ellas. Entonces, bueno. Después de estos tres productos de Ensen, llegué a la caja. Me dijo, ahora que te has comprado tres productos, podéis elegir uno de esta cestita. Me trajo una cestita. La verdad es que no había mucho donde elegir. Tenían... Más que me acuerdo. Tenían una... Como una cajita que ha sacado ahora Esens para mezclar las pinturas. O sea, los lacars de uña. Este de Esens, ¿de acuerdo? Que ya le tenía yo. Entonces dije, no me acogen otra vez porque además es que no le uso. Le usaré ahora en septiembre. El viernes que viene. O sea, dentro de una semana que son aquí las fiestas. Y a lo mejor me le pongo para hacer un poco el gilipínfano. Tenían también las pegatinas de uñas de... De cuando se ha sacado la colección de I Love You Begin. Creo que era. Y bueno. Lo tragué un montón de cosas. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo buscando un eyeliner. De acuerdo, que fuera así doradito. Esta es de la colección... Uy, que lo di la vuelta al revés. De la colección Glam Liner. ¿Vale? O sea, es el tono 5. El Royal Espectáculo. ¿De acuerdo? Y la verdad es que le usé el otro día que me fui con unas amigas. Me fuimos por la noche. Y la verdad es que... Te decían, uy, cómo te resaltan los ojos, no sé qué. La verdad es que es... O sea, es que es puro oro. A mí me encanta. Me gusta mucho. O sea, merece la pena. Uy, no os he dicho los precios. Este son 1,45. Eso no varía. Y este fueron 3,30. El de 16 horas de maquillaje. Ahora, cambiando de tienda. Hace un par... Bueno, un par de meses. No, va a ser ahora un año. Perdona. Va a ser ahora ya un año. En noviembre, que es cuando me operaron de mi tobillo. Empecé a comprarme... Bueno, me los compró mi padre, verdad. Que me hizo un regalo. Los polvos... ¿Cómo eran? Los pigmentos de Kiko. La verdad es que no me los quedaba. Porque me iba a comprarme algo de maquillaje. Normalmente mi padre nunca hacierto con estas cosas. Y acertó. Y el otro día fuimos de compras todas las familias juntos. Y pues me fui a Factory. Pasé al Kiko que han puesto allí. Yo tan feliz. Y vi que estaban en oferta los pigmentos. Tenían este color, el naranjita. Y un morado oscuro. Yo elegí el naranja porque la verdad es que los morados no son mi tono fuerte. En cambio el naranja me lo he puesto varias veces. Y me queda súper bonito. Esto es bueno. Para que veáis qué color es. Voy a echarme aquí un poquito. La verdad es que los pigmentos de Kiko me encantan. O sea... Son mis favoritos. Y os voy a archivaros una cosa, ¿de acuerdo? No sé si aún así ya os sabrá. Pero también van a sacar los pigmentos en Essence. No sé ni cómo estarán de... En cuanto los saquen aquí en mi pueblo que hay una de estas de Essence solamente iré a por ellos. Entonces bueno, este es el color. ¿De acuerdo? Este es el naranjita. Y me costó 3,90. Normalmente... Están más caros. Juraría yo que estaban un poquito más caros estos. Juraría que estaban a... 4,80. Lo vi yo el otro día que fui. 4,80. O sea, los han subido. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Además este me el regaló mi padre. Porque a él le su color favorito es el naranja. Y cuando veo que me coge Juan. Déjalo que ya te le pago. Y me hizo pues mucha ilusión. Y me encanta. Le he usado un montón de veces. Sobre todo por las noches. Me le pongo mucho. Y me encanta. Después. Otra cosa. Aquí soy muy magnética en mis pestañas. O sea... Tengo unas pestañas muy pequeñitas. Y bueno. Cuando ya me he hecho el rimel. Como en esta ocasión. Pues ya se me... Se me gastó en multipestañas de Essence. Me encantaba. Pero no sé por qué. Justamente el último que cogí. Pues no me iba bien. Y no encontré ninguna. Y me fui. Seguimos el día que estaba en Kiko. Y pregunté. Oye mía. Quiero una máscara de pestañas. Que me alargue y me dé volumen. Me dijo. Bueno. Pues la mejor que te puede venir. Es esta. ¿De acuerdo? Es la... Máscara Masi Browser. ¿De acuerdo? Como es con esto. Con brillitos. Ahí. Bueno. Mira que pedazo de cerdas que tiene. O sea. Yo cuando me apliqué el primer día. Me dio miedo ponérmelo. Porque son súper grandes. Eh... Me encanta. O sea. Desde que le he probado. Bueno. Va conmigo a todas partes de viaje. Me encanta. O sea. Me gusta. No me da mucho volumen. La verdad. Pero sí me hace alarga un montón. Y me encanta. O sea. A veces no necesito ni echarme el delineador en negro. Porque. Ya sé. Es que parece que ya lo llevo echado. Eh... Me encanta. O sea. Chicas. Es verdad. Si alguna vez hay un problema que yo con vuestras pestañas. Cogéroslo. Porque a mí me encanta. Eh... Me costó. Creo que fueron... 3.60. Creo. 3.60 o 4. La verdad es que no me acuerdo. Me tiré los tickets. Y me he acordado hoy que era final de mes. ¡Ah! Que no he hecho la UL. Howl. Howl. Hell. Hill. Howl. Hull. No lo he hecho. Y he tirado los tickets. Dios. Ahora cómo voy a decir los precios. Más o menos me acuerdo. Pero. Perdonadme si me equivoco. Parece. No sé si vos también me veréis. Pero parece que estoy ahora mismo azul en la pantalla. Y bueno. Ahora. Esto es un... Esto es maquillaje que no antes pretendo usar. Ahora esto. Como ya habéis oído. Con lo que voy a decir. Son las fiestas de mi pueblo. ¡Wow! Fiesta, fiesta. ¡Wow! Son cuatro días en los que no duermo. ¡Ja, ja! Mi cutis acaba siendo un manojo. Pero me se los cuido. Y bueno. Este año. Mis piratas del cacique. Y yo. Mis piratas. Hemos dicho que íbamos a hacer una carroza. Total. Ya la te lo hemos hecho. Ya. Prometo. Prometo. Que os lo voy a... A enseñar. ¿De acuerdo? Y pues bueno. Hemos comprado un par de cosillas para maquillaje. Son piratas del cacique. Así que no pretendemos ir pintas como unos piratas normales. Tenemos unas higas en la cacique. Entonces bueno. Cogí. A ver si os he dicho. Sinceras. En el chino. En el alanjuez. En el masichín. A mi la verdad es que me gusta el resultado que me han dado. Los lápices. Pues me cogí los jumbos. Estos son los que cogimos. Para llamar sobre todo la atención. Entonces me gustan mucho. Porque son muy suaves. Muy cremosos. Y la verdad es que no se me hacen pliegues. Bueno no se nos hacen. Y me gusta mucho esta cosa. O sea. Se sube. Se baja. Se sube. Se baja. Hemos ido practicando a ver como nos vamos a maquillar. Y la verdad es que tenemos varias opciones. Y después. Después cogimos pestañas. Justicia. Bueno un montón. Lo único que os voy a enseñar a los dos. ¿De acuerdo? Son estas dos. Igual ahí a 0,90. Como os ha hablado de decir. Tengo una obsesión con mis pestañas increíbles. Me las puse la otra noche. No se me cayeron. Raro. Podía parpadear. No me dieron ración alérgica. El pegamento no me dolía al quitármelo. Pude limpiarla. Para poderla volverlas a usar. Me las puse además ayer. Las uso normalmente tres veces. Las tengo guardaditas. Y son espectaculares. A mí me gustaron mucho. Y por un eurito chicas. Puedo ver que os digo. A mí me gustaron mucho más. Que me hagan un aspecto súper natural. Chao.